Bueno, mi nombre es Enrique Metinides, soy fotógrafo de la mayoría de Nota Roja en el Distrito Federal. Mi trayectoria es exactamente de 50 años ya que empecé a publicar mis fotografías a los 11 años, ya con mi nombre en periódico. Yo creo que si juntara los heridos y los cadáveres que me tocó ver en accidentes, hago el Popocatépetl. Es que no sabe usted los miles y miles y miles de accidentes que yo fui en 50 años, diario, y iba yo a accidentes increíbles, así que las 24 horas vi los accidentes más increíbles que se puede usted imaginar. Grandes accidentes aéreos, accidentes de ferrocarriles, grandes incendios, catástrofes, de esas de donde había 90, 100 muertos, 120 muertos, incendios que duraban días y había muchas víctimas. Entonces yo empecé a ver todos los accidentes, toda la que era la maldad, porque hubo unos crímenes increíbles, gente que mataba a otro y cinco segundos antes no la conocía. Entonces me tocó ver el odio, la maldad del ser humano, el instinto de la gente de matar, nomás por matar. Y vi crímenes increíbles de niños, de adultos, por robarles a veces nada. Este es de las fotos, como dice el dicho de que hablan solas, son dos novios que fueron a Chapultepec porque ya se van a casar, salen dos tipos con cuchillo a asaltarlos, a robarlos, él se opone y lo matan a puñaladas y se convierte en tragedia en unos segundos, entonces la novia ya pierde su novio, su futuro esposo y los maldientes se llevaron unos cuantos pesos. Es una foto de tragedia, de las que hay todos los días aquí en esta ciudad. ¿Y cómo es que usted empezó, a qué edad empezó y cómo se empezó a interesar en este tipo de fotografía? Lo que pasa es que mi papá tenía un negocio en la avenida Juárez, donde vendía, entre otras cosas, cámaras, revelaba rollos, vendía rollos y a mí me regalaba una cámara y una bolsa llena de rollos y me enseña a usar la cámara, pues entonces yo agarré y empecé a tomar fotos de carros chocados afuera de las delegaciones policíacas, entonces yo de chamaco empecé a ver los primeros muertos, asesinatos en vivo. Mira esta fotografía, cuando la tomé yo tenía 14 años, 13, y yo desde chamaco me iba solo y veía yo películas de, sobre todo de gaster, de episodios, sobre todo de Al Capón y toda esa cosa. Entonces, cuando me regala mi papá la cámara que le digo, pues entonces yo agarré y empecé a tomar fotos. Gracias a estas películas, yo retrataba todo el caso policíaco como si fuera una película. Entonces yo de niño ya tenía yo esas aventuras y yo las veía en la televisión. Estas fotos me las regalaban compañeros de otros periódicos, miren. Por ejemplo aquí, es un incendio, una gasolinería, ahí voy corriendo yo con mi cámara, miren. Esto soy yo y estas son las fotos que yo tomé y se publicaron en el periódico de este incendio. Aquí estoy en una balacera. Aquí estoy yo. Mira, aquí estoy en otro incendio. Aquí están los bomberos, aquí estoy yo. Esta botonera, se la voy a publicar, pero a mí, a cómo fue, ¿eh? ¿Ya? Bueno, miren, una vez avisan que un comando en tres carros, encapuchados, estaban robando una camioneta de un banco. En la balacera matan a tres policías y cuando empiezan a llegar las primeras patrullas, se meten los maleantes a un centro comercial y adentro de la tienda, con los clientes, y llega la policía y se necesita una gran balacera adentro. Entonces yo tomo esta fotografía donde aquí está una clienta ya balaceada, las cajeras están escondidas atrás de las cajas, aquí está el policía disparando. Cuando yo llego al periódico, este caso no me lo publicaron, porque esta tienda se anunciaba en el periódico. Y ahora que ya no trabajo en el periódico, es cuando me están reconociendo mis fotografías, pero no en México, sino en otras partes del mundo. Que eso me da un poco de sentimiento, porque yo he querido hacer libros aquí, he visto editores, he visto editoriales, pero nadie quiere hacer un libro. Lo que más me afectaba era cuando yo llegaba a accidentes donde morían niños. Pero yo veía cadáveres todos los días, entonces se van acostumbrando, no sea uno duro, se van acostumbrando. Además yo iba diario al forense, y mínimo había 30 cuerpos. Entonces imagínense si hacemos cuentas al año. Mire, por ejemplo, un día estaba yo parado en la puerta con un reportero de un periódico, platicando. Volteo y veo una señora humilde que viene cargando una cajita de blanca para un bebé muerto. Entonces cuando la veo, y además venía llorando, bueno, tenía todo el pecho mojado de tanta lágrima. Entonces inmediatamente saco la cámara y la empiezo a tomar fotografía, a ver si la voy siguiendo a toda la calle, cargando el ataúd entre la gente, llorando, y se mete al forense. Recorre un pasillo interminable cargando la caja, y llega hasta las oficinas y entrega la caja a las autoridades del forense. Y ahí termina mi última foto y le digo, señora, ¿qué le pasó? Dice, es que un camión me mató a mi bebé, mi niña, se me soltó de la mano, y me la mató. Entonces me dijo el señor, ya se puede llevar el cadáver de su niña. Y le dije, yo no tengo ni un centavo ni para la caja, ni para cómo me la llevo. Y le contestó, ese era su problema. Dice, yo soy sola en el mundo, todo lo que tengo es mi hija. Y no sé qué hacer. Y esa señora se llevó el cuerpo, caminando kilómetros hasta su casa. Que yo ya no quise ni ir, a ver, ¿cómo le hizo para enterrarla? Mire, esta fotografía es una periodista que hacía libros. Y ese día, en la tarde, iba a ver una presentación a la prensa de un nuevo libro. Entonces, desde muy temprano, ella se arregló, se fue al salón de belleza, y el teléfono no funcionaba casualmente. Entonces, caminó dos cuadras, avisarle a su hermana que ya se preparara, porque ya venía el chofer con el carro para llevarlos a la presentación del libro. Cuando regresa, un carro se pasa el alto y le pega a otro auto, y la atropellan y la prensan contra un poste y la matan. No parece que está muerta. Quedó con los ojos abiertos. Está perfectamente maquillada. Y es un accidente de los que ocurren todos los días aquí, ¿eh? Nada más que llamó la atención porque si la ven muy cerca de la cara, no parece que murió. Este es el contraste de fotografías muy aparatosas, de gente que era deshecha, ¿no? Entonces nosotros tratábamos de sacar otro tipo de fotografías, no los cuerpos, como ahora, el cuerpo ensangrentado. Yo ahora he tratado el incendio y todo lo que usted, lo que se acostumbra, ¿no? Mis fotografías del incendio, los bomberos apagando y todo. Pero yo me metí ante el público y lograba fotografías muy impactantes de la gente abrazándose en cara, llorando, y esa era la mejor foto. Entonces yo tomaba muchas fotos de la gente viéndolos, viendo los accidentes. Miren la gente que está viendo el rescate de una persona que se ahogó en un balneario. Esta, miren la gente que está observando un accidente de un niño que iba a una bicicleta. Pero vean, todos me están viendo a mí. Y miren, lo que nunca faltaba en todos los accidentes era esto. Siempre llegaba alguien a vender paletas, helados, dulces. Siempre, siempre. Tengo muchas fotos así. Ve a un accidente. Es una muchacha y un niño, hermanos, que murieron en un accidente, en choque. Pero luego llega el clásico Mirón y está observando la escena por el vidrio destrozado de la puerta del coche. A la gente le gusta ver el accidente con morbo, pero aparte quiere salir en la foto. Esta fotografía es un individuo que lo asesinan y lo echan a un lago. Entonces aquí llega el socorrista, lo amarran con un cable para ir a rescatar el cuerpo que está flotando ya. Pero en esta misma fotografía yo tomo al público, al Mirón, que está viendo el rescate. Y se ve reflejado, claro, de cabeza en el agua. A pesar de que es una foto de un cuerpo, ya sale de la morbosidad, ya convierte la fotografía en otro tipo de fotografía policíaca, que son las que yo me acostumbraba a tomar, buscando otro tipo de fotografía. Como yo me subía a los carros de bomberos, a las ambulancias, un día se me ocurrió comprar un carrito en escala de un camión de bomberos, luego compré otro y luego empecé a comprar, luego me regalaban periodistas de todos los periódicos que iban a hacer reportajes a todo el mundo. Me traían de regalo algún carrito, entonces tengo de todo el mundo casi. Entonces, contando, digamos, este es uno, este es dos, este es tres, tengo tres mil piezas ya. Entonces tengo puro servicio de emergencia, bomberos, ambulancias, patrullas, helicópteros, cuarteles, todo de puro servicio de emergencia. Este es de los últimos, que son un bombero, bien equipado. Mi colección última que estoy haciendo es de una colección que está llegando a México de puros delincuentes. Entonces, como esto tiene que ver con las fotografías que yo tomaba de muchos miles de delincuentes que retraté, asesinos, ladrones. Se me ocurrió juntar esta serie para mi colección. ¿Cuál le pongo? A ver este. Estas balas, pues las traje casi todas de balaceras donde iba yo a tomar fotografías. Esta es una genialidad, este ya no los hacen. Tuve muchos accidentes y muchos accidentes tomando fotografías que no me pasó nada y otras que sí me pasó. Por ejemplo, yo tengo siete costillas rotas, tengo dos infartos, tengo este dedo roto, tengo diecinueve choques y volcaduras en ambulancia, en coches, en patrullas, y yendo a trabajar en motos. Me atropellaron dos veces tomando fotografías. O sea, la gente ve una fotografía en un periódico, pero no piensa todo lo que pasó al fotógrafo para tomar esa fotografía. Hace poquitito me acabo de creer una cosa que es la que más me tiene intrigado. Hace como unos ocho meses me comí un pedazo de pescado que no debo de comerlo. Y me puse muy grave. Me llevaron a un hospital, me metieron a urgencias y mi hija me estaba esperando afuera. Entonces me platica a mi hija, me dice, ¿qué crees? Cuando estabas adentro del hospital, salió un señor que yo no conozco y me dice, su papá está muy bien. Dice, no se preocupe, está muy bien atendido. Dice, disculpe, ¿y usted cómo sabe? Dice, porque está su ángel ahí sentado con él, lo está cuidando. Y se fue y se quedó así muda. Entonces, ¿qué pasó? Y no me lo quería platicar hasta apenas hace poco. Tengo, por ejemplo, fui a muchos suicidios y en aquel tiempo nos dejaban tomarle fotos y leer la carta del suicida, que además se convirtían en poetas antes de morir. Aquí está. Bueno, una ocasión me informo de que una señora se suicidó, se colgó en un árbol en el bosque de Chapultepec. Pero cuando el Ministerio Público llega y la ambulancia para rescatar el cuerpo abren la bolsa que llevaba colgando el cadáver y adentro de la bolsa había un recado con una foto de una niña de más o menos nueve años y el recado decía me mato porque mi marido me quitó a mi hija cuando ésta tenía nueve años y hoy que cumple quince y está en su fiesta que no me deja. Este camión choca con un árbol y se mueren nueve personas y salen heridas como cuarenta y tantas gentes. Entonces yo tomo entre las fotos esta persona que queda muerta pero se le se le cuelga el brazo y la punta de la rama termina como si fuera una mano y le está agarrando la mano a la persona que murió. Se incendia una gasonería y a la hora que lo están los bomberos tratando de apagar explota de esta explosión salen 16 bomberos heridos y yo tomo la fotografía exactamente en el momento que explota pero al revelarla se descubre que las llamas tienen el cuerpo como si fuera el diablo como si fuera la muerte y está enojado porque lo están apagando. Cuando lo de Nueva York hubo un reportaje especial de puras fotografías donde se veía según el reportaje el diablo entre lo de Nueva York aparte que es una de las tragedias más grandes del mundo yo trabajando todos los casos policíacos empecé a grabar todo esto porque me hubiera gustado estar ahí cuando ocurrió el accidente este mire tengo libros veintitantos álbumes de puras fotografías si ve por ejemplo aquí que es el número uno pues aquí pongo las torres estas son una serie de fotografías de la gente que se lanzó antes de que se cayera la segunda torre sobre todo me hubiera gustado estar ahí porque estuve aquí en en Meco en accidentes horribles pero este sobrepasa todo y tengo 16 videos de 6 horas cada uno de todo lo que salió en la televisión inclusive el primer aniversario el segundo aniversario a ver en este a ver que hay ya no me acuerdo no hay miedo hay terror esta mañana en diversas capitales de Estados Unidos se pegó y se le pegó muy fuerte al gigante del mundo me hubiera gustado haber estado ahí pero trabajando para un medio no claro no 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 más viendo sino no le voy a platicar lo que me pasó yo cuando tenía como 8 años estábamos jugando muchos niños nos subimos a una azotea donde yo vivía de 6 pisos y y bromeando y jugando me agarraron mucho más grandes que yo y me colgaron de 6 pisos de una mano y de un pie como 5 minutos de broma entonces yo gritaba y la gente se empezó a juntar abajo y subieron y ya me hicieron que me soltaran pero me enfermé y por eso nunca me he podido subir ni a un avión ni a un helicóptero y yo todas mis fotografías que tomaba que parecían aéreas me subía a lo más alto un edificio un cerro para lograr fotografías este casi aéreas pero sin poderme subir a un avión y ahora con mis exposiciones que se han hecho en todo el mundo me han invitado a que yo vaya a la exposición y no puedo viajar y no he podido ir a ninguna exposición y me invitaron a España me invitaron a Alemania me invitaron a Londres me invitaron a Nueva York y no puedo ir por ese problema que tengo me pasé 50 años tomando accidentes de México pues entonces los veo y como ya no voy los veo en la televisión y meto un casete y los grabo entre videocaseteras y de Compaq Dix tengo 8 mire por ejemplo entre las cosas que que empiezo a grabar en la televisión cuando ocurre algo todos estos videos que son más o menos 18 de toda la guerra de Irak desde que empezó hasta lo último aparte tengo todos los terremotos del mundo volcanes que hacen la erupción en todo el mundo incendios de todo de todo el mundo inclusive tengo una una colección de películas de extraterrestres inclusive en los 10 últimos años yo tomé video el video para qué servía para que lo viera el director del periódico y el reportero que iba a hacer la nota y entonces veíamos todo lo que yo tomé para publicarlo para ver la nota pero era hobby no era ni obligación ni nada miren miren aquí aquí están atendiendo un atropellado a este venía en una moto miren esto es un incendio este se suicidó era un profesor perdió el trabajo y se aventó desde la azotea de estos son como de veintitantos pisos y cayó encima de un coche y es que luego me da hasta te digo que me da hasta coraje porque me acuerdo de los dramas que pasa esa gente tengo unas escenas de ambulances corriendo en las carreteras geniales ah porque otro de mis hobsquare que es no me lo va a creer cuando estoy viendo una película de acción que casi todas me la sé y si no más o menos pienso que en ese momento va a ocurrir una escena así de muy espectacular y las grabo y tengo un montón de videos de películas pero de los puros pedacitos emocionantes le pongo una nomás para que vea que emociones es que es genial eso y son puros cortitos muy rápidos pero de muchísimas películas estos son los videos que yo tomaba de hobby de accidentes verídicos y en aquel video son pedacitos de escenas de películas de cine y tienen mucha acción estos videos este choque cuando veníamos de regreso mire aquí vamos en la ambulancia y escucho que está muriéndose el herido entonces por la ventanilla le están dando masaje al corazón y llegó y se murió si le digo cuantos murieron en la ambulancia cuando yo iba nada más yo no me la cree ¿tiene pesadillas en la noche señor? no tenía tanto pesadillas sino sino tenía yo como sueños de algo que como una vez soñé que se estaba quemando un edificio y yo estaba tomando fotos entonces desperté me fui a trabajar y en la tardecita ocurre un incendio igual al que yo soñé esa noche y yo ya sabía incluso por donde me tenía que meter porque era el mismo sueño que yo tuve ¿qué es lo que usted ve en fotografiar accidentes? ¿cuál es la importancia de fotografiar accidentes? mire lo que pasa es que el fotógrafo de todo el mundo pues alguien tiene que ir a tomar video fotografía película para la revista para la televisión en todo el mundo alguien lo tiene que hacer entonces a mí me tocaba hacerlo en un periódico en México pero como yo hay miles y miles en todo el mundo es nuestro trabajo no es que estemos gozando ni estemos pidiendo que haya un accidente el accidente va a ocurrir uno es el que va a ir es como la ambulancia la ambulancia está esperando que alguien se accidente porque se va a accidentar eso no tiene remedio es la vida así va el trayecto del ser humano entonces lo que a mí me tocaba era tomar las fotografías de los accidentes que ocurren y que nunca van a dejar de existir no tiene alguien lo tiene que hacer que el día nunca Scripture que el día ac 기본 lo que cuратa es Gracias.